Saludos amigos, les habla Richard Laguna, pues hoy es primero, primero de enero, primero de enero del 2020 y pues ando por acá en este, en la López Portillo la López Portillo aquí, donde están los centros comerciales y pues aquí estamos viendo cómo empezamos el año hay poco tráfico, no hay mucho, más bien poco tránsito entonces este, pues está bien miren, está bonito el lugar, el día de la López Portillo a la entrada de San José el Jaral, no, San Jospillas de San José aquí adelante es así luce el panorama, o sea, no deja de haber automóviles aunque sea primero de enero, hay demasiado automóvil, tránsito y así es como luce ahorita la López Portillo viaje en bicicleta pues les habla Richard Laguna, deseándoles que tengan un feliz año Producciones Richard Music